Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro, que era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí 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 No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañan los carros Hacer el amor cuando estamos barros, yeah Toda la mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que te acabe este tema y por fin yo me olvide de ti De un suelo sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo la noche no, no, era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí De mí y de mí y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Dí de mí, dí de mí No supe qué día te olvidaste de mí Dijo de mí, odio de ti, no supe que día yo olvidaste de mí Dijo de mí, dijo de mí, no supe que día yo olvidaste de mí Dijo de mí, odio de ti Dijo de mí, odio de mí Dijo de mí, odio de ti, no supe que día yo olvidaste de mí Dijo de mí, odio de ti, no supe que día yo olvidaste de mí Dijo de mí, odio de ti Gracias.